El décimo primer Panchen Lama Vainkener Dini Khoi Hyabu realizó una serie de servicios budistas en Lhasa, capital de la región autónoma del Tíbet. El Panchen Lama encabezó un canto de sutras en el templo, donde oró por la paz, prosperidad y estabilidad. Más tarde, en su residencia en Lhasa, realizó un ritual de tocar las cabezas de largas filas de budistas, incluidas monjas jóvenes que en sus brazos llevaban a bebés que dormían. Yankain Norbu, nacido el 13 de febrero de 1990 en el distrito de Lahari, prefectura de Nakhku, en el norte del Tíbet, fue entronizado como el décimo primer Panchen Lama el 8 de diciembre de 1995, después de una ceremonia tradicional de sorteo en el templo Hokagan en Lhasa. El Panchen Lama tiene previstas más actividades budistas y sociales en el Tíbet en los próximos días. Con información en la oficina de Lhasa, capital de la región autónoma del Tíbet, Noticias 5.